Hola, en este episodio, voy a portarme muy mal en la escuela, y lo voy a hacer castigado. ¿Estás listo, Caillou? Ya, 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 ya. Este es el episodio número 24 en español, y la idea de este episodio es de Gosherv Español, Dani TV, y Diego Galindo. Uf, otro día muy aburrido de escuela. So que, ¿estás listo para irte a la escuela? Sí, eso que ni que. Oh, papá te iba a preguntar, que si puedo irme, a la escuela caminando a pata. Sí, está bien, nomás no dejes que te atropelle un carro. Y también vale más, que te portes bien en la escuela ahora. Ok, está bien. Bueno pues vale más, que me largue a la... De aquí, antes de que llegue muy tarde, a la escuela otra vez. Nomás te pido también, que no vayas a hablar así en la escuela. Ok, no voy a hablar así pues. Más tarde en el día, cuando Caillou estaba en la escuela. Uf, pues tengo que llegar a mi clase de historia, ahorita mismo. Hola clase, ¿cómo les va ahora? Ahora vamos a aprender sobre la guerra civil, de los Estados Unidos, y cómo cambio el país, para siempre. Oh no, esta maldita clase, es demasiado muy aburrida. Am, discúlpame Caillou, ¿hay algún problema? Sí, porque todo lo que enseñas en esta estúpida clase, es tan aburrido. Sabes que Caillou, es muy simple, si tú no quieres estar sentado en esta clase tan aburrido, pues te recomiendo que mejor abandones de ir a la escuela preparatoria, y ojalá que tengas suerte teniendo un trabajo de mala muerte, donde ni te van a pagar casi nada. No gracias, tampoco me da la gana, de hacer eso. Ya como ya no te conviene, mira Caillou, mejor te voy a pedir, que cierres la boca, y ya no hables. Yo sé Caillou, parale de interrumpir la clase, porque algunos de nosotros queremos aprender. ¿Qué tal, si mejor te callas el hocico pin? Payaso, que se parece a Harry Potter. No, mejor hazme. No te voy a volver a repetir, maldito güey, cierra tu hocico. ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? Tú nomás eres un niño chiquito, de un programa de televisión, que se cree la trompa del tren. Ok, eso ya fue de más, pin. Estúpido, te voy a dar unas cachetadas, y lo te voy a tirar unos pedos muy fuertes, en la cara, por siendo un hocico. Ahí te va. ¿Sabes qué? Ya me hartaste Caillou, mejor lárgate a la oficina del director, ahorita en este instante. No me digas lo que yo tengo que hacer estúpida. Per. No me estés diciendo disparates, y lárgate ahorita mismo de aquí. Está bien, me voy a la oficina del director, pero primero te voy a tirarte unos pedos también. ¿Cómo te atrevés tirarme unos pedos? Ahora te odio muchísimo, maldito cabeza de rodilla. ¿Qué estás haciendo en esta oficina? Am, 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 estoy aquí porque le di tres cachetadas a un estudiante, y también le tiré dos pedos, por siendo un sabelotodo conmigo, y luego también, le tiré dos pedos a la maestra Miss Martin, y le dije que era una per. ¿Cómo te atreves golpear un estudiante, y lo también tirarle pedos a ese estudiante, y a tu maestra? Eso ya fue de más, ahora te voy a dar una multa de 8-7-9-6-5-6-9-0-8-9-8-0-9-8-3-3-2-3-4 dólares, por interrumpiendo la clase, luego vas a ser suspendido por, 9-8-7-9-7-8-6-9-8-9-8-7-0-9-8-1-5-3 días, y por último le voy a llamar a tu papa, solo que lárgate a tu casa maldito pelón delincuente, ojalá algún día abandones la escuela, ya para jamás de la vida mirarte. W-A-U-A-U Cuando Caillou regreso a la casa Me acabo de enterar que, te portaste muy cochinamente mal en la escuela, y que te dieron una suspensión, y una multa muy grande, que yo no sé cómo lo voy a pagar. Ahora dime que chin, hiciste, que estás en tan grandes problemas. A-M-M-M-M-M-M, es que primero le metí unas cachetadas, y le tiré unos pedos, a un güey que me estaba cayendo muy mal, y lo también le tiré unos pedos y le dije a mi maestra que era una p-. Y lo al último, hasta la hice llorar. He oído suficiente ya. Caillou, como Chin, te atreves portarte muy muy mal en la escuela, especialmente insultar a tu propia maestra, de esa manera. Ya acabaste con mi paciencia, estás castigado 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 por, un 4-5-7-8-3-6-9-7-8-4-2-8-4-9-6-0-4-5-3-4-2-1-3-5-4 años, ahora lárgate a tu maldito cuarto, pelón cabeza de rodilla sin remedio. Mejor me hubiera portado, bien en la escuela ahora. Mejor me hubiera portado, bien en la escuela ahora.